Acá buscó la cita esa que mencioné en las cartas de los maestros, así vemos exactamente como él la decía Lo estoy leyendo en inglés pero lo voy introduciendo Entonces el maestro le dice así, ¿cómo puedo dar expresión a ideas para las cuales tú no tienes todavía lenguaje? Y dice que cuando uno trata de hacer eso, la idea se pierde por la ausencia de palabras y de imágenes necesarias para fijar las ideas flotantes Para fijar en el cerebro las ideas flotantes, entonces eso es más o menos lo que el maestro le estaba diciendo Así que el estudio es importante para que la intuición pueda fijarse en el cerebro, como dice el maestro ahí Veamos un poquito esta cuestión de la intuición, la palabra intuición se usa de muchos modos distintos En filosofía, por ejemplo, déjenme decir primero, básicamente intuición es información que no pasa a través de la mente Entonces, en filosofía, por ejemplo, las imágenes que vienen a través de los sentidos Antes de que la mente las procese, se le llaman intuiciones Son intuiciones sensoriales, digamos Ese es un modo distinto de usar la palabra intuición Pero es un modo adecuado porque es información que viene a nosotros antes de que la mente se involucre Después también la palabra intuición se usa de un modo más psíquico, digamos Cuando tenemos una intuición o un sentimiento de que algo va a pasar Muchas veces eso es algo que nuestro cuerpo astral está recibiendo Y que, bueno, recibimos esa sensación de que algo va a pasar Esa información no vino a través de la mente No es que vimos que algo está por pasar, sino que sentimos que algo está por pasar Pero eso sería un tipo de intuición psíquica, de los sentidos más psíquicos Después tenemos la intuición espiritual Que es lo que en teosofía en general nos referimos, que es la intuición de Budi Ahora, cuando Blavatsky tuvo una conversación en la logia que habían formado ahí en Londres los miembros Ella tuvo una conversación con los miembros y les decía Budi en realidad, en sí mismo, es algo que para la personalidad no es nada Cuando Budi se comunica a través de la mente siempre es como Budi Manas Entonces la intuición no es Budi, sino que es Budi Manas, decía ella Después Animesan decía que hay como dos niveles de intuición Hay una intuición que viene de Budi y pasa por Manas, para que nuestra mente la pueda captar Y también hay una intuición que viene del Manas superior La intuición del Manas superior es una intuición en donde uno comprende la realidad de algo Pero uno todavía la está comprendiendo como algo que es separado de uno Y la intuición de Budi es una intuición en donde uno comprende la realidad de algo Pero porque se convirtió en eso, es como que lo comprende desde adentro Entonces cuando uno tiene intuiciones en este sentido Probablemente la mayoría de las intuiciones que tenemos cuando uno comprende la esencia de algo Sean intuiciones que vienen del Manas superior, supongo yo La intuición de Budi parece una intuición más mística Pero bueno, no hace falta, les comento esto porque alguien mencionó esta cuestión De las diferentes interpretaciones de intuición, así que para que lo tengamos en cuenta Acá lo vamos a usar en un modo más general No importa donde venga la intuición, si de Manas o Budi Pero no estamos hablando de la intuición psíquica o de los sentidos Entonces Blavatsky en una conversación, en estas reuniones con un estudiante Le dice sus axiomas de lógica Porque estaban hablando sobre la doctrina secreta Y entonces esta persona estaba planteando una cosa en la lógica Cómo sucede Y le dice sus acciones de lógica pueden aplicarse sólo a la mente inferior Y es sólo a partir de las percepciones de la mente de deseo, de Kama Manas Que usted argumenta Pero el ocultismo enseña sólo lo que éste obtiene De la cognición del ego superior O de la mente de sabundía, Budi Manas Esta es la parte importante El ocultismo enseña sólo aquello Estas enseñanzas, cuando hablamos de la parte espiritual No de la parte que se aplica a lo físico, a lo psicológico Por psicológico me refiero a la mente y emociones El verdadero ocultismo es que es algo que se nos enseña De cómo nuestro ser superior percibe el cosmos En los planos superiores Entonces una enseñanza oculta Es una enseñanza que nos dice Si vos estuvieras consciente en tu ser superior Así es como verías el universo O así es como verías tu vida Así es como verías esta relación Entonces eso es lo que es verdaderamente Una enseñanza oculta Entonces les leo de nuevo esa oración El ocultismo enseña sólo lo que éste obtiene De la cognición, de la percepción Del ego superior o Budi Manas Entonces si uno, como decíamos Las palabras están explicando Cómo la conciencia superior percibe estas cosas Lo que tenemos que hacer es usar esas palabras Como un puente para llegar a esa percepción De nuestro ser superior Al principio, y probablemente por algunas vidas Pero nunca lo sabemos, tal vez no Lo que recibimos es esta intuición que hablamos Es como una impresión de estas realidades En algún momento vamos a ser capaces de estar conscientes En el plano mental superior Conectados a nuestra conciencia física de vigilia Que es lo que, por ejemplo, Blavatsky podía hacer Y mientras estamos despiertos y en el cuerpo Uno puede acceder a la percepción del ego superior Eso es un estado de evolución bastante avanzado En general, como decía Las impresiones que recibimos son más indirectas Es como esta intuición que recibimos en el plano físico Entonces, esta es la cita que Ah, no, no, esta no es esa Pero es similar a la cita que Kamos había leído El reconocimiento, viene del maestro Kache El reconocimiento de las fases superiores de existencia La existencia en los planes superiores Del hombre en este planeta No ha de alcanzarse por la mera adquisición de conocimiento Volúmenes de la información más perfectamente elaborada No puede revelarle al hombre la vida en las regiones superiores Que, recuerdan, ocultismo es la descripción de los planos superiores De cómo es la realidad desde el punto de vista superior Pero el maestro dice acá que Volúmenes de escritura, de información Perfectamente elaborada No nos puede revelar esa realidad Simplemente porque la descripción La palabra no es la cosa, como decía Kerenamurti La descripción no es la percepción de la verdad Si nosotros le explicamos a una persona ciega Lo que son los colores Podemos darle una descripción perfecta Del punto de vista científico y físico Y vibraciones y explicarle Pero esa explicación no es lo mismo que la percepción del color Entonces esto es la misma situación La descripción de las realidades superiores No son lo mismo que la percepción de la realidad superior Entonces dice el maestro en la última sentencia Oración ahí Uno tiene que obtener un conocimiento de los hechos espirituales Por experiencia personal y observación real Esto es lo que estamos buscando con el estudio de la doctrina secreta Que gradualmente vaya estimulando la capacidad de percepción directa De nuevo, percepción directa en este estadio Para la mayoría de nosotros Es más como este sentido de certitud Es una palabra en español De certidumbre De certidumbre De estas realidades De modo que moldea nuestra vida Entonces el tema de, por ejemplo El concepto de la unidad Si es solo un concepto No tiene el poder de modificar nuestro comportamiento Pero a medida que vamos teniendo una percepción más intuitiva De la unidad La forma en que se manifiesta es como esta certidumbre Como decía, de que esto es una realidad De modo que empezamos a actuar en concordancia con eso Porque ya no es un concepto para nosotros Ya lo sentimos como algo más real que un concepto Entonces esa es una de las manifestaciones de una percepción intuitiva Después Blavatsky decía Primero, que el estudiante comprenda claramente Que no puede ver las cosas espirituales Con los ojos de la carne Y que al estudiar Debe usar los ojos de la inteligencia espiritual De lo contrario fracasará Y el estudio será infructuoso Fíjense que ella dice Si uno no trata de leer esto con la parte espiritual Con el aspecto espiritual Uno va a fracasar y el estudio es infructuoso Uno puede estudiar la doctrina secreta intelectualmente Y aprender todo lo que dice la doctrina secreta Y después dar charlas sobre eso Pero para Blavatsky ese estudio es un fracaso Porque ella no está interesada en pasar conocimiento Ella está interesada en estimular una percepción De las realidades superiores Entonces, porque cuando uno lee esto Dice, bueno, eso no es verdad Incluso si yo leo con los ojos de la carne Con la mente inferior Puedo aprender un montón de la doctrina secreta Pero ella dice Ese aprendizaje, desde el punto de vista espiritual No es un éxito, es un fracaso Entonces, ven como su intención En escribir este libro Nunca está puesta al mero nivel intelectual Bueno, vamos a ver Qué actitud podemos tomar Para estudiar con los ojos de la inteligencia espiritual En vez de los ojos de la carne Hoy vamos a ver algunas pautas Que nos pueden ayudar Y como les digo Ustedes pueden descubrir más pautas Que sean útiles Después ella dice Debe recordarse Que todas estas estancias De la doctrina secreta Esto lo dice cuando está describiendo Las estancias Al final del proem Debe recordarse Que todas estas estancias Inciden sobre las facultades internas Más que sobre la comprensión Ordinaria del cerebro físico La idea es que Estimulen la comprensión interna Más que la mente inferior La mente cerebral Entonces de nuevo Cuando uno lee las estancias Ella tenía esa intención Otra cita Nuestra razón No puede conocer lo infinito Ya que esta solo puede distinguir Definir Separar Eso es lo que hace La mente inferior Pero eso no quiere decir Que no podamos Tener una percepción De lo infinito Si podemos Pero a través de algo superior No a través de la mente Entonces dice Pero siempre podemos concebir La idea abstracta De esta Gracias a esa facultad Superior A nuestra razón La intuición O instinto espiritual Ella está diciendo Que en ese artículo Que la intuición Es como un instinto En el sentido de que No No pertenece a la mente Y a la educación De la mente Entonces como un instinto Pero espiritual No un instinto Inferior O cosas así Entonces ella dice No podemos percibir Nada de lo que es Realmente Superior A través de la mente Pero como no somos Solamente Eso no quiere decir Que no lo podamos Percibir Lo que quiere decir Es que tenemos que empezar A estimular la intuición Y vamos a poder Percibir estas cosas A través de la intuición Como dijimos La mente inferior Tiene que ser Educada En esto Para que pueda Recibir esas intuiciones Entonces No estamos diciendo Que no tiene lugar La mente inferior Pero la mente inferior No nos puede llevar Allí Y esto Bueno Hablábamos en la pausa Porque se ríen de recreo Así que voy a decir Pausa Nosotros en la Argentina Dicimos el recreo El recreito Hablábamos que Uno nunca Nunca tiene que Sentir Cuando uno estudia La doctrina secreta Yo no sé suficiente Como para poder Obtener algo De la doctrina secreta Porque la doctrina secreta No es Sobre El Tener Conocimiento Intelectual Por supuesto Cuanto Conocimiento Intelectual Puede Va a determinar Va a determinar Qué tipo De intuiciones Podemos recibir Pero Con cualquier Conocimiento Que tenemos Todos podemos Ir a la doctrina secreta Y eso va a estar Estimulando Nuestra Intuición Si la estudiamos Del modo Que Blavatsky propone Que vamos a ver Todos podemos Recibir Algo De la doctrina secreta No importa Cuántos Sepan Sobre el tema Después Algunas cosas Que ella Decía En estas Conversaciones Ella Mantuvo Clases Sobre la Doctrina Secreta Después De publicarla Y a veces Los miembros Le preguntaban Y ella Decía Cosas Como estas No pueden Esperar Que yo Les dé Todo Algo Debe Dejarse A la Intuición Y a la Inteligencia Humana Entonces Hay muchas Partes En la doctrina Secreta Que hay Como huecos Que Faltan Cosas Ahí Pero Blavatsky Lo dice De hecho El maestro Le escribe El maestro Kache Creo que fue Le escribe A Cine Y le dice Su problema El problema De Cine Porque él Está escribiendo Libros Es que usted No deja Demasiado No me acuerdo De la parte Textual Pero es como Usted no estimula Demasiado La intuición De sus lectores Y dice Una de las De las Cualidades De Upasica De Blavatsky Es el nombre Que ellos usaban Para Blavatsky Una de las cualidades De Upasica Es que estimula Al estudiante A Bueno A desarrollar Todo este aspecto Entonces fíjense Que para los maestros Esto es un método Y cuando explicamos Demasiado Un poco Cerramos la puerta A la intuición Que de nuevo Cuando doy charlas Sobre la doctrina secreta O escribo este libro Siempre tengo adentro Bueno Estoy ayudando O estoy Haciendo lo opuesto Explicando estas cosas El tema El tema es que Hoy Tal vez en el pasado Tenían Nosotros como personas Teníamos más tiempo Para dedicarnos Al estudio De la doctrina secreta Hoy tenemos Tan poco tiempo Que la mayoría De las personas No pueden Dedicarle Lo que Se requiere Para que ellos Gradualmente Vayan Generando El conocimiento Intelectual Necesario Para recibir Las intuiciones Entonces digo Bueno Lo hago Porque esto Puede ayudar Debido a que Tenemos poco tiempo Idealmente Tal vez lo mejor Sería Que uno vaya Gradualmente Desarrollando Su propio conocimiento Con la doctrina secreta Pero Evidentemente Del hecho De que hay pocas personas Que pueden estudiar La doctrina secreta En el mundo De los socios En general Es evidente Que necesitamos ayuda Y bueno Por eso escribo El libro Pero En realidad Recuerden Eso es lo preliminar Vayan después A la doctrina secreta Y trabajen con esto Entonces ella dice Bueno No puedo darle todo Algo debe dejarse La intuición Después Ella dice Todo lo anterior Son misterios Ella escribe de algo Y después dice Todo lo anterior Son misterios Cuya solución Debe dejarse A la intuición Personal Del estudiante En lugar de Escribirlo Fíjense Cuán consciente Ella era de esto Y después Ella escribe También En la doctrina secreta Esto puede ser Una parábola Y una alegoría Dentro de una alegoría Su solución Se deja A la intuición Del estudiante Si este Solo lee Lo que sigue Con el ojo espiritual Entonces Ustedes pueden ver A través de la doctrina secreta Y de sus conversaciones Que esto era algo Que ella hizo Muy conscientemente Después ella dice El ocultismo espiritual Prohíbe el uso De figuras O incluso Símbolos No más Que como ayudas Temporales De nuevo Muchas veces Cuando estudiamos La doctrina secreta Es bueno hacer Diagramas En el libro Yo puse varios Diagramas En las charlas Sobre la doctrina secreta Es bueno incluir Diagramas Pero eso es algo Preliminal Ella dice El ocultismo espiritual El ocultismo más avanzado Prohíbe el uso De estas cosas Excepto Ella dice Como ayudas temporales Para empezar Defino una idea En palabras Y esta perderá Su realidad Eso es como Una verdad repetida Es una mentira Lavaschi ya lo dijo Antes que Cris de Múlti Hágase una imagen De una idea metafísica Y materializará Su espíritu Entonces De nuevo Acá Esto se entiende Porque Las ideas Que podamos hacernos Las imágenes Etcétera Todo eso Es la representación En la mente inferior De una realidad espiritual Entonces Cuando bajamos Las cosas En las realidades espirituales Al nivel de palabras Ideas Esquemas Etcétera Estamos materializándolo ¿Qué es necesario? De nuevo Es necesario Pero solo Como una ayuda temporal Sigo repitiendo esto Porque a veces Nos creemos que El objetivo del estudio Teosófico Es bajar todas esas cosas A conceptos No Ese es el primer paso Necesario Pero solo el primer paso El objetivo El objetivo Como Blavatsky va a decir Es que de ahí Pongamos nuestros pies ahí Y vayamos A percibir Lo espiritual Entonces ella dice Las imágenes Deben usarse Deben usarse Solo como escaleras Para subir Las almenas Escaleras que deben Ignorarse En realidad En inglés Dice Escalón Digamos Porque usan Steps Se puede usar Para escalera Y para escalón Y ella usa La misma palabra Pero acá sería Los escalones Deben ignorarse Una vez Que el pie Se coloca Sobre la muralla Bueno Yo lo que estaba pensando De esto es Cuando uno pone un pie En un escalón Que es una idea En particular Estamos ahí Pero tenemos que Tratar de percibir Algo superior Y cuando lo hacemos Desechamos el escalón Pasado No nos quedamos Plantados ahí Tratamos de seguir Ascendiendo Y esto no es Fácil de hacer Porque una vez Que uno tiene Una idea clara Y dice Espectacular Esta idea Me encanta Es clara Y por ahí Uno se queda La idea se convierte En una prisión Para la mente Después uno da Cien conferencias Repitiendo esa idea Y se queda ahí Es difícil Cuando uno Pudo poner su pie En un escalón Dejarlo de lado Para de nuevo Sumergirse En la incertidumbre Pero bueno Si queremos usar esto Como un Como un ejercicio Espiritual Eso es lo que Tenemos que hacer Siempre buscar Más allá Digamos Entonces ella continúa Que los esoteristas Por lo tanto Tengan mucho cuidado De espiritualizar Las instrucciones Y eviten materializarlas Que siempre Traten de encontrar El significado Más elevado posible Confiados Confiados En que mientras Mientras más Se acerquen A lo material Y visible En sus especulaciones Sobre las instrucciones Más lejos Están de la comprensión Correcta de ellas De nuevo Muchas veces Ella está hablando De cómo ir De acá Hacia allá En este momento Ella no está hablando De construir El cimiento necesario Entonces cuando estudiamos Muchas veces Entonces tenemos que tratar De generar Ejemplos concretos Aplicados Concretos Pero Tenemos que estar conscientes Que mientras más Lo concretizamos Estamos más alejados De lo que significa Espiritualmente Le puede servir a la mente Pero sólo como Ese cimiento Que decía Y después Cuando uno Trabaja con la doctrina secreta Tratar de ver Cuál es el significado Más elevado Que uno puede descubrir Eso es como Uno empuja su mente A lo Digamos A la percepción espiritual Vamos a ver Algunos ejemplos Y la última Y hacemos Una discusión Esto es algo Que Sinek escribió Y él escribía Que Estaba escribiendo Sobre el método De estudio oculto Y dice Especialmente es así Con el estudio oculto En relación con el cual Los métodos Tradicionales De enseñanza Que generalmente Se siguen Tienen como objetivo Grabar en la memoria Cada nuevo Concepto Provocando La perplejidad Que el concepto Finalmente alivia En su experiencia Con las cartas De los maestros Los maestros Decían algo Que era perplejo Que él se quedaba Perplejo Que no entendía Es como Por ejemplo Si les digo Si Blavatsky Viniera Y dijera Que todo lo que Escribió en la doctrina Secreta No es No es verdad No es un hecho Las rondas Las cadenas Todo eso No es verdad Yo seguiría estudiando En la doctrina secreta Entonces Algo así Produce cierto ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Y produce el estado mental Necesario Para que después La respuesta Muestre La esencia De lo que se quería Comunicar Por ejemplo En este caso Sería Porque Blavatsky Escribió en la doctrina Secreta En un modo Que estimula Nuestra percepción Espiritual Y Eso funciona Más allá Si lo que está Escribiendo ahí Es un hecho O no ¿Se entiende esto? Si ustedes toman La doctrina secreta Como Como un gimnasio Espiritual Las ideas Que están acá No importa Si son verdad o no Porque La verdad No está nunca En ideas Ustedes van a saber La verdad Del cosmos Cuando puedan Percibirlo En los planos Superiores Pero Blavatsky Escribió esto Blavatsky Con la ayuda De los maestros Sabemos Hay una Carta de los maestros Donde El maestro K.H. dice Que esto fue escrito Por Blavatsky Con la ayuda De ellos dos El maestro Moria Y K.H. Entonces Ellos escribieron Esto Del modo necesario Para estimular Nuestra percepción Espiritual Entonces Si después Cuando podemos Percibir Los planos Superiores Nos damos cuenta Que lo que La doctrina secreta Decía No era tan así No importa Porque hizo el trabajo De ayudarnos A percibir Lo superior Entonces Uno no tiene Que tomar La doctrina secreta Como hechos Y que después Nos peleamos Por si Esto es así Esto es así No Todo lo que podemos Entender a nivel Conceptual No es lo real Porque es lo que Blavatsky Nos está diciendo ahí Entonces Uno puede discutir Los conceptos En el intento De generar Una imagen mental Pero no En el intento De esta es la verdad Y esta no es la verdad Esta interpretación De la verdad Esta no es la verdad Si hacemos eso No entendemos Que es la doctrina secreta De acuerdo A lo que ellos dicen No a lo que yo digo Bueno Comentarios Preguntas sobre esto En la segunda parte Esta segunda parte O al principio Mira yo Compartí brevemente A veces cuando He hecho lecturas Y estudio La doctrina secreta Me planteo Preguntas Cada vez más abstractas Quizás Y Me he puesto Al final Tengo la sensación Que entro En En la oscuridad Con el sumerjo O sea que He estirado Realmente Todo lo que he podido Y Y Entro en la oscuridad Y esa Pista Me la dio Uno de los comentarios Que te da A primera instancia En que habla de la luz Y de la oscuridad Y Y Pienso que No tenemos que tener miedo A veces A dejar algo A atrás Y estirar la mente A abstractar Todo lo que podamos Porque Estamos en una ruta Correcta Si, si Lo vamos a Si, lo vamos a charlar eso Pero Completamente De hecho Eso también Es importante En el proceso De meditación El proceso de meditación En la tradición teosófica Tiene tres etapas La concentración La meditación Y la contemplación La concentración Es cuando focalizamos Nuestra atención La meditación La meditación Es cuando usamos Nuestra mente Con la particular Técnica de meditación Que estemos usando Pero La contemplación Es la parte más importante En el proceso Que es Cuando usamos La mente Y Como vos decías Estiramos la mente Todo lo más que podíamos Después En la contemplación En la etapa de contemplación Nos quedamos en silencio Receptivos Receptivos A una intuición Que puede venir De la naturaleza superior Entonces Todo el trabajo mental De la meditación No es el objetivo De la meditación El trabajo mental El trabajo mental Es la preparación Para la contemplación Que es El quedarse en silencio En oscuridad Receptivos A lo que puede venir De la naturaleza superior Lo mismo Es con el estudio Y eso lo vamos a Charlar Pero Todo lo que es espiritual Se mueve A través de la mente Más allá de la mente Por eso hay muchas técnicas De meditación Que son buenas Pero no son espirituales Pueden ser Para reducir el estrés Para ayudar a la mente A concentrarse Para producir Una mente calma Y Con esto no quiero decir Que no sean necesarias Es como el estudio El estudio es necesario Pero de por sí No No nos van a llevar A una percepción espiritual Es decir Si una persona Es honesta Cualquier cosa Que esa persona haga Te va a llevar A la vida A la percepción espiritual Pero hay métodos Que te van a llevar Más rápido Que otros Entonces La meditación Que induce mejor La percepción espiritual Es una que termine Siempre Con un estado De silencio Atento Y que Hayamos llegado A ese silencio Atento A través De El uso De nuestra mente O devoción Si es una meditación De la línea Devocional De modo que Ese estado De silencio No es un estado De silencio De la mente Muerta Es un estado De silencio Vibrante Donde la mente Hizo todo lo que pudo Y está receptiva A lo superior Entonces eso es Importante Para la meditación Y para el estudio Y como digo Lo vamos a discutir Un poquito más ¿Has pedido? 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 La verdad No nos da ninguna idea ¿No? No es real Realmente es como Si no es para hacer ¿No? En las cartas de los Mahatma mencionan la idea platónica de las ideas que gobiernan el mundo Y aconsejan que podamos cambiar esas ideas por el bien del mundo Y esto no parece una paradoja Porque al final las ideas, si las ideas gobiernan el mundo Algo está naciendo, aunque no sea real O ese es el proceso que tenemos que llevar a cabo No, por eso, todo esto no significa que las ideas no sirvan No significa que el conocimiento no sirva, etc. Es, depende de lo que estemos haciendo Cuando uno está tratando de... Primero que, viste, el maestro habla de Platón tenía razón Las ideas gobiernan el mundo Las ideas de Platón no son ideas intelectuales Sino que es el mundo y las ideas que están en lo que nosotros llamamos la mente superior Que es el NUS, el plano no ético Cuando uno capta... Lo que estamos haciendo acá es tratando de captar esas ideas Las ideas como arquetipos, las ideas espirituales Después, para manifestarlas, las tenemos que transformar en ideas de la mente inferior Que generan forma de pensamiento, que influencian a otros Las tenemos que manifestar en acciones, etc. Todo eso es el proceso de manifestación Pero, y la gente, esto ayuda a la humanidad Porque la mayoría de la gente sigue ideas y sigue acciones Pero si nosotros queremos contactar la naturaleza espiritual Ahí es donde el estudio y las ideas no son suficientes Y tenemos que usarlas e ir más allá de ellas Para poder contactar la naturaleza espiritual Entonces, todo esto que estamos hablando es el trabajo oculto Como decía Blavatsky, ocultismo es todo lo que pertenece a la percepción de la naturaleza superior Entonces, todo esto que estamos diciendo es en el contexto del trabajo oculto Pero después, por supuesto que las formas de pensamiento Que uno genera a través de la percepción y el estudio de todo esto Van a ayudar a la humanidad Pero la van a ayudar al nivel de comportamiento No al nivel de percibir la naturaleza espiritual Después los seres humanos van a tener que hacer el esfuerzo que estamos describiendo Para percibir lo espiritual Pero obviamente hay ideas que son más afines con lo espiritual que otras Una idea de unidad es más afín con lo espiritual que una idea de separación Entonces, forma de pensamiento y todo eso Respecto a la unidad, ayudan a la humanidad Pero fíjate que la ayuda que pueden dar ideas es superficial Por eso, yo creo que todo este movimiento hacia la igualdad Está impulsado en mucha medida por todo el trabajo que hemos estado haciendo Desde hace más de un siglo en la sociedad teosófica Y después otros movimientos que hayan empezado y tomado este tipo de ideas Entonces, todo este movimiento hacia la igualdad Yo no tengo duda de que está impulsado Al menos en parte por nuestro trabajo El trabajo de los miembros anteriores Pero fíjate que en cómo se manifiesta en el mundo Tiene muchas limitaciones Y da lugar a malentendidos Y da lugar a excesos Pero bueno, es todo lo que se puede esperar De una acción que venga de la mente Ahora, yo prefiero que las personas se equivoquen En buscar la unidad que en buscar la separación Entonces, relativamente es mejor generar estas ideas Pero nunca va a ser lo mismo Que si la persona percibe la realidad espiritualmente Entonces, hay muy pocas personas que pueden percibir las realidades Gente como nosotros y otra gente en el mundo Que esté tratando de hacer esto Bueno, ese es nuestro servicio Y el resto de la humanidad es movido por ideas Otro comentario y pregunta Sobre esto de la intuición y del objetivo Bueno, si no podemos Bueno, veamos algunas Esto de algunas cuestiones prácticas Que yo he encontrado que me ayudan a estudiar la doctrina secreta Y que pueden ser útiles para ustedes Y también cosas que he sacado de lo que Blavatsky decía Vamos a verlas una por una Pero de marcar el campo de estudio Prestar atención al contexto Leer cuidadosamente Identificar las ideas principales Separar lo exotérico de lo esotérico Y tener en cuenta las cuatro ideas básicas Que vamos a ver esta tarde Vamos una por una Entonces lo primero es Es importante cuando uno estudia la doctrina secreta O por lo menos Esa es mi experiencia El de marcar el campo de estudio En el sentido de Elijan una porción pequeña Para estudiar Porque uno tiene la idea de que En el estudio va avanzando Si pasa más páginas Y eso no sirve para la doctrina secreta Entonces dicen Hoy voy a estudiar La primera esloca Y el primer párrafo de la esloca Es decir, no lo tienen que tener Identificado antes de saber Qué dice el párrafo Pero como una idea Vayan y digan Voy a trabajar sobre esto Tal vez dicen Voy a trabajar sobre todo el comentario Que tiene tres párrafos Pero después encuentran Que el primer párrafo Es suficiente para estudiar tres días Entonces la idea acá Es tomar una porción del texto Y trabajar con eso Como vamos a ver Y no seguir leyendo Y estudiando Hasta que uno no hizo El trabajo necesario En el primer texto Si fue una oración Fue una oración Porque lo que queremos Es trabajar sobre esto Para estimular nuestra intuición No para acumular El conocimiento Que está en las páginas Entonces la primera idea es Vayan con esa idea De que tal vez Su hora de estudio Fue consumida En una oración O en un párrafo O tal vez Dos páginas Depende del contenido De esa porción Del texto Entonces avancen A la próxima sección Cuando ya hayan hecho Todo lo que podían hacer Con el primer párrafo No significa Que tengan que entender Todo ahí Porque muchas veces No van a entender Todo ahí Pero cuando ya hicieron Todo su trabajo Digan Bueno Esto es todo lo que puedo entender De este párrafo Ahí pasen al otro Muchas veces El segundo párrafo Puede agregar conocimiento Y entonces van a poder Entender mejor Pero la idea es No lean de corrido Trabajen con Cada concepto Que aparece ahí Después es importante Prestar atención Al contexto Este fue un libro Escrito en el siglo XIX Y Estudiantes Digamos que De más años Ya no hacen esto Pero muchas veces Las palabras Generan reacciones En nosotros Entonces Cuando el texto Usa una palabra Que no nos gusta Tendemos a reaccionar En vez de tratar De ver Cuál es la intención Del texto Me acuerdo Estábamos estudiando En un grupo de estudio El libro de Tiny La renovación de sí mismo Y él habla mucho De el control De la personalidad Y esa palabra Control Había dos o tres Que no les gustaba Para nada Y no podían salir De eso Pero decíamos Bueno Veamos Qué Él significa Por la palabra control Cuando uno lee La explicación No es Él no está significando Por control Lo que la persona Cree que está significando Por control Pero cada vez Que la palabra control Aparecía Había una no Pero por qué No hay que controlar Entonces uno tiene que aprender A ver Lo que el concepto El concepto Ahí más allá De las palabras Y esto es Más importante Incluso En libros Que fueron escritos Hace un siglo Más de un siglo Entonces Siempre recuerden esto En el caso De libros antiguos La doctrina secreta Tiene muchas referencias A la ciencia De la época Psicólogos de la época Filósofos de la época Que también Hoy por ahí Pueden no ser relevantes Entonces Traten de ver Cuál es el punto Que Blavatsky Está tratando De marcar ahí Y bueno No se enrollen mucho Con las citas Que ella usa O Traten de ver La esencia De lo que ella Está diciendo ahí También ciertas palabras Tienen connotaciones Distintas Por ejemplo Bueno En inglés Está la palabra Intercourse Que en esa época Era simplemente Relación Pero hoy en día Se usa solamente En un contexto sexual Entonces Cuando las palabras Las personas en inglés Ven la palabra Intercourse Les parece que está hablando Como una relación sexual Cuando en el momento Era simplemente Una relación No me acuerdo En español Pero puede haber Cosas así Por el estilo Entonces Tienen que estar Conscientes De que El lenguaje Cambia a través Del tiempo Y cuando ustedes Están estudiando Un libro Que tiene más de 100 años Sean flexibles Con el lenguaje No se queden Estancados En palabras Michelle siempre dice Cuando hay Palabras Que ya no se usan Mucho en el inglés Moderno Entonces Ella siempre Tiene el diccionario Puede ser una Ventaja o desventaja A veces cuando traducimos Estamos actualizando El lenguaje Lo hacemos más actual Entonces a veces Eso ayuda Pero a veces También he estado En reuniones En español Donde hay una discusión De una hora Alrededor de una palabra Que en realidad No está No es la palabra Que el original decía Está mal traducida Entonces Lamentablemente Eso es una Me acuerdo Estamos estudiando Las cartas Los maestros No me acuerdo Que palabra era Una discusión Que el maestro No usaría esta palabra Que después Nos fuimos a fijar En el inglés Y la palabra Era distinta Es decir Uno la puede traducir De esa forma Pero no era La forma más directa Entonces Tenga Todas estas cuestiones Presentes Que cuando están Relacionándose Con las palabras Hay muchas limitaciones Entonces Sean flexibles Traten de ver Si no entienden Cómo esta palabra Está aplicada Vean el significado En el diccionario Si pueden Chequear el inglés Si es muy importante No hagan Cada palabra Pero cuando Tienen algún problema Traten de buscar eso Después hay por supuesto Algunas palabras Que Como lo que decíamos De la erástica Que en occidente En oriente A ellos no les interesa A ellos lo siguen usando Porque es su tradición Pero en occidente Muchas veces Eso le puede producir A las personas Un rechazo O la palabra Aria La palabra Aria Cuando refiriéndose A la raza raíz La quinta raza raíz Que es la raza Aria Esa palabra Era el término Científico Que los antropólogos Usaban Para lo que hoy Ellos llaman Indo-Europeo Indo-Europeo Hay un desarrollo Del lenguaje Que le llaman Indo-Europeo En donde Un montón de estos Lenguajes europeos Derivan del sánscrito Y eso le llamaban Ario O Aria Dependiendo Porque Aria Es una palabra Que es sánscrita Que significa Noble Entonces Los hindúes Se referían A sus ancestros Como los nobles Y la palabra Era Aria Entonces En la ciencia En ese momento Le llamaban Los lenguajes Arios Las razas Arias Y todo eso Y blabas Que estaba usando Esa misma Terminología Después los científicos Después lo que pasó Con los nazis Los científicos Dejaron de usar eso Usan Indo-Europeo Pero como la ciencia Avanza Y lo que se escribió Antes Queda perimido Ellos no tienen problema En cambiar el lenguaje Porque nadie va Y estudia Una publicación De hace 100 años En la ciencia Porque no era verdad Ya se ha descubierto Algo distinto Nosotros Tenemos el problema De que Porque estos libros Fueron dados Desde sabiduría El conocimiento Que está ahí Es correcto Por más que pasen Los siglos Entonces No podemos No es que ya La doctrina secreta No la leemos Porque hay algo mejor Con lenguaje actualizado Algunas personas dicen ¿Por qué no cambiamos El lenguaje? Pero tampoco Tenemos el control De todas las publicaciones De la doctrina secreta Hay mucha Mucha gente Incluso de fuera Del Movimiento Teosófico Que publica La doctrina secreta Entonces Ni siquiera podemos decir Ok Desde ahora Cambiamos la palabra Y le ponemos Indoeuropea Es algo que no No se puede cambiar Ni manejar Entonces Tenemos que tener Cuidado con eso también No dejemos Que las palabras Nos hagan reaccionar Si es importante Para nosotros Investigemos Y si no Sean flexibles Y traten de ver Cuál es el sentido Vamos a hacer comentarios Cortitos De esto Así paso al otro punto Algún comentario O pregunta Antes de seguir adelante En la doctrina secreta Hay partes Que son muy profundas Otras partes Que ella habla De lo que un científico Dijo Que ya Hoy en día No tiene importancia Entonces Eso por ahí No lo puede leer Más rápido Hay veces Que ella menciona Otras tradiciones Y se enrolla Con otras tradiciones Y bueno Por ahí también A menos que le interese Esa tradición Lo pueden leer Pueden ver Que pueden sacar de eso Y seguir adelante Pero hay muchas partes Donde como les digo Una oración Puede ser suficiente Para una hora de estudio Entonces Hay que leer las cosas Cuidadosamente Las pueden leer Una vez por arriba El párrafo Y después Comiencen a Trabajar Con cada palabra Por ejemplo Si tenemos Tenemos estas cintas Se las leo primero De corrido Como uno Lee los libros en general Entonces El espacio madre Es la causa eterna Y siempre presente De todo La deidad Incomprensible Cuyas ropas Invisibles Son la raíz Mística De toda materia Y del universo El espacio Es la única cosa eterna Que podemos imaginar Más fácilmente Inmóvil En su abstracción E indiferente Tanto a la presencia Como a la ausencia En él De un universo Objetivo Y normalmente Uno lee eso Y pasa al otro párrafo ¿Cuánto le queda A uno de eso? Le queda nada Entonces uno puede leerlo Empecemos de a poco El espacio madre Es la causa eterna Y siempre presente De todo ¿A qué se refiere ella Con el espacio madre? Está hablando Del espacio físico Como nosotros lo conocemos Es decir El espacio físico Está presente en todo Pero Decimos que el espacio Es la causa De algo No En ciencia El espacio como lo conocemos No es la causa de nada Entonces evidentemente Este espacio Que ella está hablando acá No es el espacio físico Entonces ahí ya Nos da una cuestión Bueno No pensemos en términos Del espacio Como lo conocemos Porque acá está hablando De algo distinto También madre Es femenino El espacio En este párrafo No dice por qué Pero si lo notamos Diez páginas más tarde Ella va a hablar De por qué el espacio Es femenino Entonces ahí empezamos A conectar las ideas Entonces decimos Ok Acá está hablando De un espacio Que es la causa eterna Entonces hablamos Del espacio eterno En el Big Bang El espacio se genera Tiene un principio Tiene un final Estamos hablando De otra cosa acá Y después dice La deidad incomprensible Entonces ya vamos viendo Ok El espacio Es la deidad Incomprensible Obviamente La palabra Es espacio Se está usando En un modo distinto Se está hablando De la deidad Después acá dice De las vestiduras Pero como no lo explica Lo saquémoslo Por ahora Y después dice El espacio Es la única cosa eterna Entonces Lo estamos hablando El espacio Es lo único eterno Materia Espíritu Movimiento Energía El espacio Es lo único eterno Que podemos imaginar Más fácilmente Inmóvil En su abstracción Entonces fíjense ¿Qué quiere decir Inmóvil En su abstracción? Bueno Si hay espacio Y no hay nada Dentro Ese espacio No se puede mover Si el espacio Se mueve Quiere decir Se mueve Dentro de otro espacio Entonces El espacio Este no puede No puede tener Ningún movimiento Y después Indiferente Tanto a la presencia Como a la ausencia En él De un universo Objetivo Si ustedes se fijan En el espacio Incluso Bajemos eso Al plano físico Que como sabemos Es peligroso Porque vimos Que acá No está hablando Del espacio físico Entonces Si comparamos Con el espacio físico Vamos a ver Si la idea A la que Arribamos Puede ser aplicable O no Pero En el plano físico Si uno mueve Todos estos objetos Uno puede moverlos Y el espacio No es afectado Es decir El aire que está Dentro del espacio Se mueve y todo Pero Yo Podemos Sacar Todas Todas las sillas Del lugar O poner todas las sillas Y el espacio No es ni aumentado Ni disminuido Podemos Quemar Todo lo que está aquí Hacer lo que queramos Y el espacio Es inmutable Entonces podemos ver Bueno De un punto de vista físico No es tan así La teoría de la relatividad Dice que el espacio Se puede Es modificado Por el movimiento Y todo eso Pero En la idea normal Que tenemos del espacio Uno puede ver Ok Lo entiendo Existe un espacio Que es la deidad De algún modo Esa es una idea Misteriosa Que uno puede Quedarse con eso El espacio Es la deidad Es eterno Y es inmutable Y dentro del espacio Aparece y desaparecen Universos Y esto es siempre Inmutable Eterno Divino Entonces ven Trabajando un poquito Así con el párrafo Ahora tenemos Una mejor idea De lo que dice ahí Y después Vamos al próximo párrafo Entonces la idea es Cuando ella está diciendo Algo importante Tomen una pequeña pausa Pueden hacer incluso Una meditación completa Sobre eso Pero Viste Tomen una pequeña pausa Y estén seguros De que están tratando De entender Lo que ella está diciendo De cierto En cierta medida Sí Para el micrófono Entiendo En esta En esta En esta En esta En esta En esta Cuando define Al universo Inmóvil En su actuación Que esa inmovilidad No es algo Estático Porque en Estancias Seguidas La hostia Seleza Habla De interno Movimiento Que no es una inmovilidad En el sentido De estar quieto De que no existe nada De que no hay nada Que esté Digamos En movimiento Se refiere a otro tipo De movimiento Evidentemente Que no tiene nada que ver Con el que Con los temas Sí No me quería Meter en eso Pero nos podemos Meter en eso Entonces Pero por eso Ella dice En su abstracción En general Cuando ella dice Algo así Porque ella sabe Qué significa Nosotros Podemos sacar La palabra En su abstracción Y para nosotros Es lo mismo Pero no es lo mismo Hay otras citas Donde ella dice Como vos señalás Dice Nada Que no se mueva Puede ser divino El movimiento Existe siempre Pero acá está diciendo Que el espacio Es inmóvil Entonces Pero ella está diciendo El espacio Es su abstracción Porque después Cuando uno empieza A estudiar El concepto del espacio Ve que el espacio Tiene dos aspectos Está El espacio Como sustancia Y el espacio Como este movimiento Abstracto absoluto Y el espacio Abstracto absoluto Que es La prakriti Que es Como la La raíz De la sustancia Entonces Ella dice El espacio En abstracto Sacado del De hecho De que tiene Estos dos aspectos El espacio En sí Como algo absoluto Es inmóvil Porque lo que Ella está tratando De hacer énfasis Acá Es que es Inmutable Y esto va a tener Es importante En meditación Vamos a ver Cómo esto se aplica A la meditación Porque Incluso En Bueno Les adelanto Un poquito Pero lo vamos A ver mejor Después Pero Incluso Cuando está Esta idea De observar Nuestros pensamientos Y emociones Desde este punto De vista De esta Conciencia Conciencia que No se involucra El tipo De conciencia Que A veces Cris La muerte De llamada Conciencia silenciosa O conciencia Sin elección O cosas así Todo Eso Está basado En este concepto Está basado En el concepto Que La parte divina En nosotros Es el espacio De la conciencia Pero no el movimiento Dentro de la conciencia Nosotros somos Este contenedor Dentro del cual Hay emociones Pensamientos Como los universos Acá Que vienen Y van Y todo Y nos creemos Que eso nos afecta Pero nos creemos Que nos afecta Solo porque Estamos identificados Con eso Porque el espacio Que está describiendo Ella acá Es inmutable Es inmóvil No es afectado En la aparición Y desaparición De universos No cambia el espacio Del mismo modo La aparición Y desaparición De pensamientos Emociones Deseos En nuestra conciencia Si podemos Posicionarnos En el espacio De la conciencia No nos afecta Una emoción Negativa No nos mancha Una emoción Positiva No nos hace Mejores Cuando uno Puede pararse En el espacio Inmutable De la conciencia Entonces Todo esto Tiene Una aplicación Ya lo vamos a ver Más en detalle En los días Que siguen Pero es como Para darles un ejemplo Que esto que parece Tan abstracto Y metafísico Es el fundamento De prácticas espirituales Por eso es importante El entenderlo Y después El aprender Cómo Aplicar eso En nuestra Persona En nuestra vida Diaria Entonces por eso Ella dice El espacio En su abstracción Como Abstractamente Es inmutable La realidad Es que En estos dos aspectos Siempre hay movimiento Pero también Está esa parte Abstracta Del espacio Que es inmutable Algo más Ok Entonces El otro punto Es separar Lo exotérico De lo esotérico Cuando Blavatsky Describe Uno de sus objetivos Al escribir La doctrina secreta Ella dice En realidad Mi principal objetivo No fue El publicar La filosofía esotérica Para todas las personas Yo Uno de mis objetivos Más importantes Era el mostrar Cómo todas las religiones Derivan de la filosofía esotérica Para mostrar Que todas las religiones Vienen de Tienen su verdad Vienen de la verdad Digamos Entonces Por esa razón Ella está constantemente diciendo Y los egipcios Dicen esto Y los hindúes Y la Entonces cuando uno Estira la doctrina secreta Parece que tiene que ser Un erudito En religión egipcia En hinduismo En budismo En cábala En filosofía china Porque ella está Constantemente comparando Para mostrar Ven que todo esto Viene de la filosofía esotérica Vienen de Las distintas religiones Del mismo origen Entonces Entonces hay mucho ahí Cuando Blavatsky dice Y entonces Por ejemplo Los pitris Esto y lo otro Pitris es un Tema técnico Ella usa Una palabra Del hinduismo Pero muchas veces Ella está diciendo Lo que los hindúes Piensan sobre los pitris No lo que la filosofía esotérica Dice de los pitris Y muchas veces Los conceptos Son muy distintos Entonces Hay que hacer un esfuerzo Para decir Acá Blavatsky Está tratando De dar La visión De la filosofía esotérica O está diciendo Cómo las distintas tradiciones Interpretan esto Entonces Ella dice En un artículo Dos estudiantes Hicieron un índice De la doctrina secreta Para sí mismos Para su estudio Clasificando el contenido En dos partes Lo exotérico Y lo esotérico Para su propia instrucción Y beneficio práctico ¿Por qué no debería Todo teósofo sincero Hacer lo mismo? Este libro Estos dos estudiantes Hay un libro Que se llama No sé si está en español En inglés creo que es Glimpses De la doctrina secreta Y que está publicado Por dos estudiantes Esos dos estudiantes Son Annie Besan Y Isabel Kuperoaki Cuando la doctrina secreta Fue publicada Ellas dos empezaron A trabajar con el contenido Y separando Lo exotérico De lo esotérico Y publicaron Un librito Sobre eso Pero de todos modos Esto es algo Que tenemos que hacer A medida que trabajamos Con la doctrina secreta Traten de ver Cuando ella se está Refiriendo A una creencia Hinduista O budista Y manténgala Muchas veces Ella dice algo Y después lo trata De apoyar Con alguna tradición Pero en esa explicación No es Exactamente igual A lo que ella venía Diciendo antes Y a veces Eso produce confusión Entonces Estén preparados Para que No todo lo que está En la doctrina secreta Es lo que ella cree Que es la verdad En la doctrina secreta Están las partes Que ella dice La filosofía esotérica Presenta este modo Y hay mucho En donde ella dice Cómo las distintas tradiciones Lo ven Entonces eso es una Fuente de confusión A veces Entonces Estén preparados A cuestionar Algunas cosas De la doctrina secreta Es decir Pero esto Es lo que ella está diciendo O es lo que otra tradición Está diciendo Por eso Me hace pensar Que hay muchos libros Que hablan De cómo estudiar En la doctrina secreta Entonces Al empezar a leerlos Me da la sensación Como que me distraigo Del tema principal No Del caso este De tu libro Pero si Yo le pagué Para que diga eso No, no, no No, no Porque para mí Es una realidad Pero otros dos libros A pesar de que me gustaron mucho Cuando lo creía en un poco Me di cuenta Que no eran O tal vez A mi entender Lo que yo entendí Cuando me puse a estudiar Más determinadamente La doctrina secreta Entonces Es lo que yo voy Es lo que digo Que el coraje Que uno tiene que tener De a poco De ir adentrándose Y por eso Te pregunté Lo de la equivocación Adentrándose Adentrándose En tener Nuestro propio criterio Si me equivoco Bueno Después lo veré Comparto Veo No, no 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 Mencionaba esta frase La cita de Blavatsky No Alguien Alguna otra persona Sobre el autoconocimiento Creo que el comienzo del autoconocimiento Vos José decías El comienzo del autoconocimiento El autoconocimiento es saber que estamos constantemente autoengañados Todo lo que leímos en las citas Si Blavatsky estuviera acá Diría que todo lo que está en mi libro No es erróneo No es la verdad Porque la verdad está más allá de las palabras Entonces Cuando vamos a estudiar la doctrina secreta Tenemos que ir sabiendo que nuestras ideas son erróneas Pero eso no importa Eso no es lo que importa Porque las ideas no pueden ser correctas en el sentido más absoluto y espiritual Pueden ser relativamente correctas Como good enough Suficientemente correctas, digamos Pero no vayan con la idea de que hay una idea correcta Que tengo que captar Y que otras ideas que capte van a ser incorrectas y van a ser malas Vayan a la doctrina secreta con un sentido de aventura, de juego No están tratando de obtener una ortodoxia, un dogma Esta es la declaración de la realidad Están trabajando con el libro a ver Cuán lejos los puede llevar a descubrir la verdad Esto es todo lo que Blavatsky dice Lo estoy inventando, entonces no es mi punto de vista Blavatsky dice Vengan a doctrina secreta solo para ver Cuán lejos los puede llevar a la verdad Entonces no vengan con ninguna de esas ideas Estoy interpretando correctamente No, esta idea es correcta No, por supuesto Uno trata de llegar a la mejor idea que uno puede Con respecto al texto Pero esa es la parte más superficial del trabajo que tenemos que hacer Incluso si la idea es incorrecta El trabajo es correcto El esfuerzo por percibir es correcto Entonces usen la doctrina secreta como un sentido de aventura, de juego Si no, es completamente frustrante No, vayan ahí libres, con livianos A ver dónde los lleva la doctrina secreta La teosofía nos pide que vivamos nuestra religión y no la dejemos Esto me parece súper interesante Porque claro, cuando entras en la doctrina secreta Y ves que no comprendes nada Claro, esto choca directamente con todo lo que es un conocimiento nuestro Pero la nuestra experiencia y las enseñanzas que hemos recibido De una forma u otra Todos los procedimientos lo vamos a estudiar aquí Que todo es muy crítico Tenemos el propio practicismo Y hay una actitud muy crítica siempre respecto a este tema Y sobre todo el catolicismo, básicamente Porque aquí nos pasan 40 años de mesa de expresión Y los teosofos, como bueno Y yo los admiro porque también Porque claro, que no están en la tribuna de expresión Bueno, por una parte La teosofía a mí me parece que es algo Muy admirable en el sentido de que quiere interpretar Bueno, la verdad, nuestra querida Bravásky en interpretar aquello y explicar a nuestra mente concreta Aquello que se encuentra en el cielo Lógicamente, como tú has dicho antes Para poder, primero tendríamos que hacernos como niños Para poder leerlo y intentar descifrar Que se encuentra en la parte del género tonto Estamos aquí con el grosaje de los otros Y con el no Y un día ponemos Entonces hay que dejarse llevar Hay que dejarse llevar Y sobre todo Yo lo que digo es que Cuando nosotros intentamos concretar Cuando dice el estudio Ahora sí, para que Estoy contestando un poco a lo que vas a ver antes De la religión digital Pues yo creo que es muy necesario Es necesario poder estudiar las distintas religiones ¿Para qué que es una tontería? Bueno, pues como un chiste No, es una mentira ¿Por qué? Porque todo esto no tiene la conclusión De que realmente la finalidad es absolutamente la misma Bueno, no me he molestado en estudiar Algunas de las que practicaron O sea, cuando me he hablado No se han estudiado Hay que practicar Sí, sí Bueno Luego al final Ahora, pues bueno He conseguido Llegar a mi país cristiana Por ejemplo Porque me hizo que Bueno, mi país cristiana Pues tiene una serie de Y no abandono para nada Y lo que me gusta Es que no contiene de para nada La adopción secreta Y esto es muy interesante Muy importante Porque yo creo que lo has visto Cuando tú has hablado De la dignidad del espacio Bueno, pues esto Son cuestiones muy estrictas Que solamente se pueden conocer Desde la realidad Pero la auténtica Al final no está Entonces nosotros El conocimiento No lo tenemos Porque no lo hemos vivido Sí, claro No tenemos una experiencia Con las circunstancias Eso es lo que tenemos Y bueno, eso es parte de ¿Se puede dejar este micrófono abierto? ¿O hace interferencia? El problema está en que Cuando hacen esto No se oye Lo tengo que poner a tope Y invita Sí, no hay problema No hay problema Pero eso es parte De lo que Lavasqui quería hacer En la doctrina secreta Mostrar cómo Las religiones vienen Desde la filosofía esotérica Digamos Y cómo siempre hubo En las religiones Místicos o autores Que su punto de vista Es el mismo Que en la doctrina secreta Entonces en el cristianismo En el misticismo cristiano Vemos un montón de Por ejemplo Pseudo-Dionisios El Areopaguito Él habla de Dios Como Lavasqui Habla de lo absoluto Y bueno Después San Juan de la Cruz Mismo Que habla de Nada, nada, nada Todo esto Y después El maestro Eckhart Entonces Uno puede Alimentar Su propia religión Contactando Las enseñanzas Más esotéricas De esa religión En la parte externa Un católico Común Va a decir Que esto No tiene que ver Con el catolicismo Pero bueno También tenemos Que tener cuidado Porque Un ideal Que es demasiado Elevado Para que lo podamos Captar No sirve de nada Entonces Si hay un católico O de cualquier religión Que solo puede Apreciar La idea Personal De un Dios Y nosotros Con arrogancia Creyendo que sabemos Mejor Lo que es bueno Para esa persona Vamos y le destruimos La idea De un Dios Personal Para darle La idea De un Dios Impersonal Pero que no le mueve Un pelo Esa idea Lo dejamos Peor que antes Porque ahora No tiene Ni lo del Dios Personal Que lo podía inspirar Ni lo del Dios Impersonal Entonces Uno tiene que ser Muy cuidadoso Y por eso Hay enseñanzas En distintos niveles Pero en el caso Como el tuyo Somos teósofos Y nos gusta nuestra religión Con la que crecimos Podemos buscar La parte esotérica De eso Hola Es en relación Con todo lo que se ha estado hablando En la iglesia Habló De esfuerzos Y Se nos plantea La dificultad De que los estudios Se le hubieran Una sorpresa Recuerden Recuerden que Cuando Con vos Leyendo No me atrevería A decir Que estudiábamos Todavía Sigo diciendo La doctrina Que explica En la rama Que estamos Con el proedio Y estuvimos Con el proedio Un gran entero Pero de pronto En algún lugar De la obra Dice la señora Maracín Ningún esfuerzo Hecho Por comprender Estas Abstrusas Doctrinas Quedará Siempre Contenso Y aquí Nos agarramos Dicimos Que se va Adelante Y me ha venido La idea De compartirlo Con todos vosotros Porque Ante las dificultades Recordemos Estas palabras Y digamos Venga va Que ella Nos animó A seguir A proseguir A soltarnos En la medida Dejar a esta partida Claro Exactamente Es lo que estamos diciendo No se preocupen Les entienden o no El esfuerzo en sí Es lo que nos hace crecer No si la respuesta A la que llegamos Es más o menos correcta Toda respuesta A la que lleguemos A través de las ideas Va a ser incorrecta Eso es lo que Babaji nos dice Nos dice constantemente Puede ser más incorrecta O menos incorrecta Tratemos de llegar A las menos incorrectas Pero va a ser incorrecta La realidad La percibe Se percibe Solo Con la conciencia superior Lo que es importante Es ese esfuerzo O como le queramos llamar Eso es lo que va a traer El resultado Como estabas diciendo Yo me tomé el trabajo De coger una biblia De reina valera Que venía con los rocas Y todo Y leerla con las gafas De la doctrina secreta Entonces hay cinco adales Porque hay cinco razas Y cinco estados de conciencia Y es un poquito Porque quieras o no Vayas a misa Nueva edad Es tu propia cultura Y la que tienes acceso Más fácilmente Y te das cuenta Que si verdaderamente gustas Te está diciendo lo mismo En todos los años Sí, sí, claro Raquel, no te preocupes Bajalo Porque hace un poco De interferencia Pero sí, sí Exactamente Eso es parte Del trabajo del teósofo Bueno ¿Quieren que tomemos Otro recreo? Oh, hay una pregunta más Bueno, una más Y después tomamos el recreo La pausa Bueno, les quiero dar las gracias Porque parece que no Pero nos está saliendo Muchas herramientas Para los grupos de estudios En el área de la aula Por ejemplo Cuando estamos en su grupo Aunque tengamos maneras De pensar diferente Depende del trabajo Que cada profesor Que el tipo de opción A lo que sea Si ya tenemos claro Que estaremos en lo menos Yo creo que la daré Muchas menos Discusiones en el buen sentido De la palabra Eso es lo primero Bueno, por ahí Ya he ido desde esto O sea, hay tantas cosas Que tendría que marcar Que creo que es fantástico Porque has hecho un trabajo Desde mi punto de vista Que está muy profundo Y que nos está dando Muchas herramientas Muchas técnicas Para poder hacer eso Nosotros Cada uno de esos grupos Y poder así Pues también darnos cuenta Aunque lo tenemos muy aprendido De que es la muy buena diversidad O sea Que somos todos diversos Lo decimos siempre Pero luego nos agachamos siempre En las pequeñas palabras Entonces No Entonces no Solamente era Porque ya no sé Si te tengo tiempo De decirlo en otro momento Pues ahí lo hablo hecho Bueno Bueno, gracias Sí, totalmente Bueno Tomemos unos 15 minutos Son las 12.35 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 Gracias. 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 Gracias.